Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz lunes de rebajas aquí en Ross No se rebajaron las bolsas, pero de todas maneras Quiero empezar aquí el día de hoy porque ando aquí al mero frente Y llegaron algunas nuevas Esta es del señor Carlito Qué bonita, es un costalito Así Correa bien colorida Y sale solamente 50 dolaritos Qué bonito, ¿verdad? Y tienen otro aquí Me gusta más el primero que les enseñé La correa es blanca con negra Y sale, me imagino que va a ser del mismo precio Tienen esta otra Que también tiene la correa amplia Es de 40 dólares Y esta solamente tiene un compartimento aquí al frente Crossbody, chiquitita, muy bonita Y esta es de la marca Coach Esta también está preciosa Miren la agarradera como es Y la corre así Sale a solamente 140 dolaritos Esta ya la miramos el otro día Esta también No estoy segura si esta se la mostré el otro día Es de 90 dolaritos Michael Kors Toda verde Con cierre en la parte de arriba Y esta casi segura que sí Pero está bien bonita Me encantan las cadenitas 65 dólares por esta Esta solamente tiene un compartimento al centro Y dos a los lados Otro costalito Pero estos son de Steve Madden Es de 30 dólares este Correa así Y esta bolsita creo que también Ya se la mostré A ver Michael Kors Toda blanca Esta sale a 80 dólares Es así Y aquí tienen otra toda blanca Que está bien hermosa De Kate Spade Esta es de 120 dolaritos Calvin En solamente 50 dólares Esta es así La correa es corta Tiene este compartimento aquí Otro ahí Y cierra el centro Y toda negra De Michael Kors Que cierra solamente Con este Candadito Sale a 100 dólares 100 dólares Mira nada más 100 dólares Disculpen mis amigas 55 dólares por esta Que ya la miramos el otro día Ando media atarantada El fin de semana me la pasé Tirada mis amigas Porque ahora sí me tumbó Este virus que anda De la marca seca Sale a solamente 45 dólares Esta vez mis amigas No sé qué andará Un virus de A dolores de cabeza Le arde uno la garganta Lo que llega cuando Ya va a empezar el frillito Michael Kors Sí es Michael Kors Qué bonita 130 Tiene su cadenita así Hasta la parte de arriba Esta semana se rebajó Todo lo que viene siendo El centro de la tienda Que es la ropa de mujer Se rebajarán Los vestidos Todo todo lo que es el centro Mis amigas También la ropa de señorita Ok Los zapatos de mujer Van a rebajar Las carteras También rebajaron Miren acá de este lado Ya traigo dos Que se me hicieron bonitas Aunque estas no rebajaron Es de 20 dólares De la marca Yes Me encantó el color Y luego llevo aquí Una muñequerita De la marca Yes También En 18 dólares Y aquí está esta Que es de Les quiero decir la marca Pero no me acuerdo de ella Aquí la tiene Es vegana Y es fashion dazzle Miren eso Solamente 49 centavos Cómo la ven Tiene sierra ahí Y un compartimento ahí Ok Ahora antes Les muestro Lo que rebajó esta semana Que viene siendo Todo lo 1X 2X también Este está solamente 7 dólares Y esta Se me hizo bonita Es de la marca Chahar Es un saquito Miren eso Ay Se le está despegando La etiqueta Era de 30 dólares Y está solamente A 15 ya Medio precio Es así Y el tamaño de él Dice que es grande Mis amigas Pero a mí Como que se me figura Que no lo es Dice que es tamaño 8 Tiene bolsitas Sus botoncitos Está bien Pero bien bonito De la marca Under Armour En solamente 12 dólares Chamarritas ya rebajadas Estas son en 2X Están a solamente 35 dólares Y la marca de ellas Es esta Landon Fabric Hay dos de ellas En el mismo tamaño Están bien bonitas Me gusta que tienen Esto como Para cinturarlas Botoncito Y cierre en la parte Del frente El gorrito Se le puede quitar Así que eso Me encanta En verdecito Está en tamaño 3X Por 6.50 Sin manguita Mucha cosa De tiempo de calor También rebajó Ellen Grace La marca 4.49 Esta está bonita 10 dólares Por ella Y es Sweet Rain La marca Suetercito En 7.50 La marca No es marca Reconocida Otra blusita Sin manga Esta también Está muy bonita En 3X El color Me encanta Está a 13 dólares Así que se coló aquí Y otra 7.50 Por esta Adidas En tamaño 3X Solamente 17 dólares Está muy Pero muy bien Esta Tiene cierre Hasta la parte De abajo Chamarrita Tebasini En solamente Medio precio Ya está Solamente 12 dólares Era de 23 7.50 Por esta Y es Jessica Sensen Está bien bonita Una floreadita De 5 dólares Eso sí Pero se transparenta De un lado a otro Así que van a tener Que usar algo Abajo de ella 8.50 Por este Suetercito Que está bien bonito También Todo lo que es Leggings Y chorecitos Rebajó Como este Que es de esta marca A solamente 6.50 Tiene bolsitas Está muy bonito En tamaño mediano Y aquí tienen Otro De esta marca En 7 dólares Igual Con bolsitas En color negro Miren que bello De la marca Legend En solamente 9 dólares Que es así Igual Con bolsas A mí me gustan Más como que Sean de algodón No sé por qué De la marca RBX En azul 7 dólares Por este Igual Tiene sus bolsitas Y luego Estos pumas También rebajaron Está solamente 10 dólares Es solamente El pants Así Este también De 6 dólares En un color Verdecito Mucho chorecito Rebajó Este está solamente 4.50 Y es de la marca Adidas Que es así Spider En 3 dólares Es que todo esto Es de tiempo De calor Así que muchas cosas Rebajaron 8.50 Por este De la marca Nike En tamaño Mediano Y estos En solamente 6.99 De la marca Hurley Súper cortitos Marca Live En 5.50 Es así Pantaloncito De la marca Under Armour Que es así De la parte de abajo Tiene elástico Sale solamente 10 dólares De estos Son los que me gustan A mí Que se sienten Más como Algodoncito Estos salen A 6.50 Siento que son Más cómodos Miren aquí está Otro 6.50 También Y este Es de la marca Adrián Vitidini Con bolsitas Y todo Eso sí Que por ser De esta tela Se deslaban Mucho rápido Que la tela Esta Que es así Como resbalosita Así que Ese es el único Problema de ellos Pero de que Son más cómodos Son más cómodos 7 dólares Por este En color verde Otro 7 dólares Y a ver Estos cafecitos Que son Salen a 14 dólares Y son de la marca Nike Así de la parte De abajo Adidas Adidas en rosadito Por 12 dólares Así Muy bello Mucho de la marca RBX Así que si ya saben Si quieren algo Que les encuentre Aquí en su tamaño Déjenme saber Y les puedo mostrar Qué es lo que hay Un pants De la marca Puma En 14 dólares En extra pequeño Un suetercito De manga corta Y es de la marca Calvin Solamente 17 dólares Es lo que están pidiendo Por este Bien pero bien calientito Saquito De la marca Carl En solamente 17 dólares Extra pequeño Hay dos de ellos Blusita de la marca TK&Y En 7 dólares Aquí tienen otra Calvin En pequeña Y sale A 17 dólares También Aquí tienen Otra chamarrita También ya rebajada Esta está bien ligerita De la marca Marc Jacobs Está solamente 19 dólares Tamaño pequeño Tiene bolsita ahí Pero como les digo Está súper súper Ligerita Por aquí Parece que había mirado Otra Pero va a ser De la marca Bassini Y sale A 12 dólares En tamaño pequeño Otra De la marca Cavalini En solamente 17 dólares Súper calientita De la parte de adentro Suetercitos ¿Estos ya los rebajaron? O no Todavía está A 25 dólares Es que estos llegan Usualmente para navidad Pero no Aún no está rebajado Y la marca Es Liquid También Hubo bastante Pero bastante Pantaloncito Rebajado Miren este 10 dólares De la marca NYCC Está bien bonito Aunque no son Así de marca Reconocida Mis amigas Salen muy Pero muy buenos 8.50 Por este Y es así Sueltecito Hasta la parte de abajo Todo esto Es tamaño 10 Ok De la marca Ralph Lauren En tamaño mediano 20 dólares Por este Casi segura Que este era De 30 Seca En solamente 15 dólares Tamaño 10 También Tiene sus bolsitas Ahí Y es así De la parte de abajo Nada más Que en la parte Trasera No tiene bolsa De Anne Klein 12 dólares Por este Aunque se me hace Como Muy grande Para que sea Tamaño 10 Sueltecito De la parte De abajo Si Es tamaño 10 Mark of New York En 15 dólares Estos son así Y así De la parte De abajo Estos si Tienen bolsitas En la parte Trasera Otro De la marca Anne Klein En solamente 15 dólares Suelto De la parte De abajo Jessica Simpson En 10 Está medio Rarito Suelto De la parte De abajo Otro Jessica Simpson En 14 dólares Igual Súper amplio De abajo De la marca Anne Klein 14 dólares Por él En tamaño 10 Es color Negro Negro Mis amigas Ya saben Que mi cámara Es bien mentirosa No le entiendo Aquí a la marca Parece que dice M Jeans Y sale A 7 dólares Diferente el color 14 dólares Por este De la marca Jessica Simpson Y este si Es skinny De la parte De abajo Faldita De Mark of New York Que sale A solamente 12 En café Y está así Del frente Chorecito Que ya hay muy poco 5 dólares De la marca Madison 89 Madison Faldita En 10 Dolaritos Marca Blue En 9 dólares Pantaloncito De la marca Tommy Tamaño 10 Aquí se mira El precio Ahora de 25 Lo tienen Por solamente 15 dólares Este igual Creo que es Como skinny De la parte De abajo Más Jessica Simpson Tienen bastante Ok Un Calvin En negro Que sale A 15 dólares Es así Y es negro Y es negro También Nine West Hubo mucho Pero mucho Nine West Rebajado Como este De 9 dólares Y muchos Así En tamaño 10 De la marca Copper Flash Sale A solamente 12 12 Y estos Son amplios De la parte De abajo Son como Vaqueros Jessica Simpson Más Jessica Simpson Otro Nine West Igual Amplio De la parte De abajo Y sale A 13 Así son De la parte Trasera Ok Un Michael Kors En tamaño 10 Por 18 Dólares Igual Amplio De la parte De abajo Ya nos quedamos Atrás Todas Con los skinny Jeans ¿Verdad? Ustedes Si los usan Así Que bonito Todo Así que Ya saben Amigas Si quieren Algo De aquí Pregúntenme O déjenme Saber Si quieren Cosas De marca Y las Buscamos Aquí Ok Pero recuerden Que si tienen Que ser clientecitas Mis amigas 15 dólares Por este De la marca Chao Benes En tamaño 29 Dice Me llegaban Muchas personas Antes Querían que les Mostrara Artículos Así Y Decía yo Que creo Que quería Nada más Video privado Porque una vez Que les mostraba Ya nunca me volvieron A contactar Así que Recuerden Que si tienen Que Ser clientecitas Para poder Hacer eso Y poder venir Yo tomarme Mi tiempo De enseñarles Lo que quieren Ver aquí O más bien De buscarle Ropa de marca Bueno Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Cuídense mucho Nos miramos Hasta la próxima Adiós Número Gracias por ver el video.